La Agenda Modo Verano es una agenda que se planteó desde el Gobierno de la Ciudad de Resistencia para poner a la ciudad en el marco de una ciudad capitalina y una ciudad turística, ofreciendo a todos los vecinos y las vecinas actividades en diferentes puntos de la ciudad de manera simultánea y que sean totalmente gratuitas. Así estuvimos ayer en la Laguna Arguello y también en el playón del barrio Barberán, haciendo múltiples actividades para toda la familia. Había actividades de títeres, actividades de danzas artísticas. Todos los cantantes son los cantantes locales que están deleitándonos con su música. Algunos componen, otros cantan de otros autores. Hay también rondas de emprendedores para que la gente pueda ir a conocer, a conocerlos, a comprar. También están los full track ahí presentes. Hay dos o tres full track por espacio público que tenemos estos eventos. Y sobre todo la convocatoria para lograr juegos de alto impacto en cuanto al ambiente. Hay emprendedores de alto impacto ambiental y hay juegos para niños y niñas, inflables, chaquel circo. La verdad que arranca desde que baja el sol hasta que se finaliza, que son más o menos las 12 o una de la mañana. Y con múltiples eventos simultáneos para que uno vaya a disfrutar, totalmente gratuito. Ayer llevaban sus silletas, sus equipos de tereré, de mate y tenían ahí múltiples actividades para todas las edades. Bueno, y estamos hablando de que no es solo en el centro de resistencia o en los lugares típicos como el parque, la democracia, el parque de Ofero, sino que se está llevando a los barrios. Así es. Justamente ayer estábamos en la labura Arguello para todo lo que es el barrio Los Teros, Los Troncos, todo lo que es la zona de Sarmiento, circuitos 5A, 5B. Y bueno, y sobre todo también en el patrullón del barrio Barberán, donde fue una concurrencia muy alta de vecinos y vecinas. También se hizo proyección a cielo abierto. Y la verdad que fue muy lindo ver a todos disfrutar de esta agenda de verano, que es una agenda que te propone el gobierno de la ciudad de resistencia para que puedas ir y de manera gratuita disfrutar de lo lindo, decía yo, que tenemos tanto en recurso humano como en espacios verdes. Hay muy pocas ciudades que tienen lagunas en el medio de las ciudades y eso hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Así que hacerle modo al verano, a estas altas temperaturas, preparar termolares de hielo, ir a disfrutar. Los emprendedores están también con todos sus productos, haciendo cosas maravillosas cada vez que ofrecen a la venta. Los full track también, ayer había de tacos, había full track de celíacos, veganos. Así que también generamos toda esta inclusión para distintas áreas, gustos y personas. Así que bueno, vamos a estar también hoy, se incluye el Parque 2 de Febrero, donde abrimos todas las puertas para poder escuchar muchos cantantes locales. Van a estar Viento Norte, va a estar Pilar Franzotti, entre otros. Y se va a cerrar con los tipitos el domingo en el Parque de la Democracia, también todo gratuito como son los recitales que hace el gobierno de la ciudad, para que los puedas ir, disfrutar y sobre todo también reactivar la economía local y regional y tener una opción de verano para ir y disfrutar turísticamente de nuestra ciudad. Así también va a estar Rodrigo Tapari el 22, va a estar también muchos artistas locales y también nacionales. La verdad que no se han privado nada en cuanto a la convocatoria de los artistas. Sí, la verdad que considera el intendente y todo el equipo que trabaja para esto, que los vecinos y las vecinas necesitamos comenzar no solo a poder compartir y promocionar nuestros artistas, sino que también, bueno, como vos decías, Juanma, los artistas nacionales, poder traerlos y que realmente sean para todos y para todas. Que sean recitales al aire libre, recitales públicos, recitales donde uno pueda disfrutar en familia, como fue Abel Pintos. Y bueno, y esperando también el 2 de febrero, que también tenemos un show prometedor por el aniversario de Resistencia. Van a estar los palmeras. Así que, bueno, es la verdad que se busca que sean siempre ambientes para toda la familia. Así que a disfrutar, baja el sol, se pone lindo, se promete que las lluvias vendrán recién después del fin de semana. Así que disfrutar de Resistencia modo verano y modo turístico, porque los vecinos y vecinas de aquí también nos merecemos conocer y disfrutar y mirarla con ojos de turista. Así que a ir a Las Lagunas, Parque 2 de Febrero, Parque de la Democracia, Playón del Barrio Barberán, La Una Francia, son los puntos para que puedas disfrutar de títeres, de chaquelcirco, de artistas locales, de full track, de emprendedores. Y bueno, y así pasan un lindo y maravilloso verano y fin de semana. Así es, bueno, como decías, no solo los artistas que, bueno, que cobran por ir, que se les da trabajo, los de la provincia, sino también a los emprendedores, que es una buena fuente de trabajo para ellos, a los full track. O sea, hay como una economía alrededor de eso que está bueno también para motivar y movilizar algo en un enero en el que por ahí decae todo, porque la gente está en vacaciones, hay menos actividad comercial. Justamente lo planteaban ellos, que los planteaban ayer los emprendedores cuando recorríamos que uno de los grandes puntos de venta que ellos tienen son los espacios que ofrecen los diferentes gobiernos, provincial, municipal, para poder vender y comercializar directamente de la mano del productor, del fabricante, hacia el consumidor. Ayer había una feria de alto impacto ambiental, todos los productos que habían eran productos que se comercializaban, pero que a la vez tenían un impacto ambiental de cuidar sobre todo el planeta. Así es que hacían muchas cosas con reciclado, había ropa con tinturas naturales, había todo lo que es estería de pueblos originarios, había también un emprendimiento muy interesante de artesanía de lo que son las mujeres de las cuatro bocas de barrios pescadores. La verdad que había cosas muy interesantes y eso es lo que se pretende hacer también, no solo mover la economía y ayudarlos a vender, sino también visibilizarlos, darlos a conocer, mostrarles al mundo, inclusive a nuestros propios resistencianos y resistencianas, las cosas que se realizan aquí en nuestra ciudad. Gracias. Bueno, todos invitados a modo de verano, es este fin de semana, pero seguramente va a seguir los otros fines de semana ya de final de enero y de febrero. Pero bueno, Katia, estamos en un año electoral. ¿Cómo ves este comienzo? ¿Qué esperás de lo que vas a hacer en cuanto a tu carrera como mujer dentro de la política? Y la verdad que, bueno, en este año electoral, si yo te tengo que ser sincera, bueno, voy a, con respecto a mi cargo nacional, voy a dejar un poquito al costado y voy a venir a ocupar el cargo de concejal al 100%, que es lo que me ha otorgado el vecino y la vecina, que por algo también no lo quise dejar en su momento cuando se fue el estallido de que me había convocado el ministro de Economía. Bueno, nosotros hicimos como una media y ahora directamente en el 2023 voy a estar ocupando el cargo que me han otorgado ustedes hasta el 10 de diciembre de este año. Así que a trabajar, estamos recorriendo barrios, estamos charlando, seguimos con lo que es la limpieza, pueden comunicarse a través de las redes sociales para que vayamos, para que veamos las necesidades que se tienen. Y bueno, mi deseo la verdad que es que se pueda sostener y conseguir, sobre todo que, bueno, nosotros que somos nacionales y populares, queremos que siga el mismo gobierno, pretendemos que cada uno ocupe un cargo, pero lo haga valer siempre en pos de lo que necesita ir realmente mirando la necesidad del vecino y la vecina, no haciendo una campaña paralela según mis pretensiones, sino con lo que uno pueda. En base a eso, hacer un esquema donde podamos realmente sostener, en mi caso, ¿no es cierto?, a la proyección nacional y popular y sobre todo a incluir cada vez más. Lo que plantea también el espacio SER también es poder incluir personas de diferentes partidos políticos, pero que tiendan a un bien común que es mejorar la calidad de vida que tanto hace falta aquí en nuestro Chaco. Así que, bueno, por ese camino seguir, yo soy una persona que trabaja un montón, hace más de 15 años en la cuestión pública, así que, bueno, creo que lo hago con pasión y es lo que me gusta. Así que el 2023... El lugar que puedas llegar a tener va a ser orgánico de lo que elija los conductores del movimiento, también tenés intenciones de ir subiendo en el sentido de, bueno, de ir a renovar la concejalía o ir por otro cargo más. Recordemos a la gente que es un año en que se eligen diputados, también diputados nacionales, cargos selectivos en el Ejecutivo, presidente. Es un año bisagra también para la política argentina. Sí, la verdad que, sobre todo, estamos dentro de una provincia que se va a elegir todo. Debemos renovar todos los candidatos, desde las intendencias hasta el gobernador y, bueno, y también los legislativos. En lo particular y personal, bueno, yo siempre representando al cupo femenino, siempre llevando también la voz y la representación del colectivo, de género, de las mujeres. Así que, mientras pueda llegar a ocupar un lugar donde pueda representar a este sector, la verdad que lo voy a pelear porque me parece que se necesitan mujeres dentro de los lugares de poder y realmente mujeres con lugares de poder y con liderazgo, ¿no? No estar siempre por debajo de los hombres. Así que me parece que hay que comenzar a hablarlo, decirlo y plantearnos en las mesas de poder para que las mujeres podamos tener, sea yo o sea cualquier compañera, cargos de decisión y cargos en primera índole para representar realmente con perspectiva de género en los lugares que nos toque estar.